hola amigos cómo están bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a hacer una transformación de los aros de la moto este aro para que ustedes puedan palpar cómo quedó ya lo realicé previamente y vamos a la comparación con el aro de la llanta delantera el que está aquí se encontraba en las mismas condiciones y luego de utilizar un spray que le cuesta unos dos dólares en este caso y una cinta una cinta adhesiva o un type como se le llama que le cuesta 50 centavos pudimos obtener estos resultados en realidad a veces no no hay excusa sino que somos un poco descuidados en conservar nuestra moto pero como ustedes pueden observar observar con esta pequeña inversión dio un cambio totalmente sustancial a la moto a la apariencia va a ser completamente diferente va a llamar la atención vamos a proceder a hacerla hacer el procedimiento en el aro delantero lo que tenemos que pintar como ustedes pueden observar en el aro posterior es esta parte de acá adentro la parte interior y hasta aquí esta parte si se mancha y yo lo voy a limpiar con gasolina igual tengo que sacar este color negro que está aquí yo si ustedes prefieren pueden ir en esta parte de aquí ubicando un poco de de type alguna cinta adhesiva para que no se manche esta parte de acá pero yo le vi más demorado por lo tanto yo lo voy a pintar y luego con un poco de gasolina sale fácilmente vamos a empezar a pintar luego de haber hecho una correcta limpieza ah a a e a y así vamos a pintar todo el contorno del aro como ustedes pueden observar amigos ya está pintada la parte que nos interesa este contorno interior lo poco que se manchó por aquí como les dije voy a limpiar con un trapito con tiñer o con gasolina sale fácilmente igual los neumáticos se me mancharon un poco igual los voy a limpiar y ya les enseño el resultado para proceder a colocar la cinta adhesiva en el contorno del aro una vez que hemos realizado la limpieza tanto aquí del contorno del aro lo que estaba manchado de la llanta y esta parte de aquí también que hemos limpiado ya podemos proceder a ubicar la cinta adhesiva como les dije esto con gasolina sale fácilmente no hay ningún inconveniente y además que lo limpian vamos a proceder a ubicar la cinta adhesiva como ustedes pueden observar amigos aquí vamos a ir ubicando la cinta adhesiva o taipe en el contorno del aro es algo fácil no es demorado miren así de fácil vamos a ubicar todo el contorno y al final de este lado les voy a enseñar como queda para proceder a ubicar en el otro lado y que el trabajo quede completado listo mis amigos como les ofrecí aquí está el cambio completo que hemos realizado a los aros el posterior como ustedes pueden ver y aquí está el aro con el que trabajamos con ustedes ustedes se acuerdan la pintura estaba completamente acabada con este pequeño toque con un spray de 2 dólares y una cinta o taipe pudimos realizar este cambio que le da un aspecto totalmente diferente a la moto como ustedes pueden observar eso es todo por hoy suscríbanse